Mañana viernes 10 de enero a partir de las 7 de la mañana al Instituto Nacional de Vías en Vías, Corpo Cesar, Secretarios de Gobierno e Infraestructura Departamental, Veedores Municipales y Delegados de la Alcaldía de Iupar y La Paz adelantarán la primera inspección técnica de la autopista. La visita tiene como punto de encuentro el Parque de la Mujer Trabajadora, Parque de la Almojábana, en La Paz Cesar y se adelantarán estudios visuales y estructurales que permitirán a las autoridades conocer con qué se cuenta el momento de retomar este escenario vial. Este proyecto, conocido como Autopista Pedro Castro Ruta del Folclor, sedujo a muchos políticos en el año 1978 por su costo de 21.940 millones de pesos y por un contrato suscrito ante el Ministerio de Obras Públicas en temas de diseño y construcción metálica que le dieron forma al Puente Rafael Escalona ubicado en el sector. No obstante, muchos obstáculos frenaron el proyecto que conectaría desde la calle 44 con Carrera Cuarta en Veidupar hasta los barrios San Francisco y 19 de Marzo en La Paz Cesar. Uno de esos tropiezos supuestamente fue interpuesto por el ex procurador Edgardo Maya Villazón. En su momento, mientras ejercía las veces de procurador en Valledupar, indicó que la licencia ambiental cedida por el Ministerio del Medio Ambiente no contaba con los estudios ambientales ni componentes socioeconómicos. Se señalaron intereses personales, pues la familia de Maya Villazón sería titular de uno de los predios ahí ubicados y que según una fuente que prefirió no revelar su identidad a CNC, habría informado que los predios no se habrían negociado y se rehusarían a su entrega. Estaría a nombre de la señora Rosemilia Villazón Maya.